¡Hola! ¡Buenas tardes, amiga! ¡Buenas tardes! Estamos rifando un carro último modelo y para eso solo me tienes que contestar unas sencillas preguntas ¿Y qué datos te tengo que dar? Solo necesitas darme tu nombre completo, lugar y fecha de nacimiento, contraseña de todas tus redes sociales Número telefónico personal, contraseña de todas las tarjetas de crédito que tengas Y si no es mucho pedir, también un duplicado de las llaves de tu casa ¡No! ¡Pero si solo son tus datos personales! ¿Y si solo me firmas y lees las letras pequeñas? ¡Vamos a la computadora! Estoy aburrida, así que entremos a mi Facebook Ok Espera Pero alguien me mandó una solicitud y ni siquiera lo conozco ¿La acepto? ¡No la acepto! ¡La acepto! Ok Vamos a decirle ¡Hola! 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 ¿En qué escuela estudias? ¿Para qué quieres saber? ¿Para qué quieres saber? ¿Para qué quieres saber? Si tengo teléfono Pero no te lo voy a decir ¿Por qué me pregunta eso? Son demasiadas preguntas Creo que lo mejor será decirle a mis padres Hola Les voy a hablar sobre la importancia de la privacidad y datos personales Los ejemplos que acabamos de ver son un motivo para opinar de este tema Y es que en la actualidad nosotros los niños, las niñas y los adolescentes Corremos el riesgo de ser engañados para hablar sobre nuestra privacidad y datos personales ¿Pero qué son los datos personales? Ah, pues es cualquier cosa relacionada con nosotros ya que nos da nuestra identidad Por ejemplo, tu nombre, teléfono, domicilio, fotos o huellas dactilares Así como cualquier otro dato que te identifique La privacidad y los datos personales es un tema muy importante para nosotros Porque tenemos derechos que deben ser ejercidos y respetados ¡Infórmate! ¡Lee! ¡Investiga todo sobre nuestros derechos! Por ejemplo, derecho a la información, derecho al honor y vida privada Convención sobre los derechos del niño Y la ley general de los derechos de niños, niñas y adolescentes Actualmente con el avance de la tecnología y las redes sociales que existen Hay puertas abiertas para aquellas personas que están a las hechos de robo de identidad Secuestros y cualquier tipo de delincuencia Por eso les recomiendo el uso responsable de estas Y estar bien informados de qué sucede a nuestro alrededor Resguarda y maneja de manera privada todas tus actividades diarias y todos tus datos No te dejes engañar Sea cuidadoso y también mantente informado Ah, y disculpa que no te di mi nombre Pero yo cuido mucho mi privacidad y mis datos personales ¿Y tú? ¿Eras el responsable? ¿Y tú? No